Gracias Coralí, listos amigos de Vincalamba y con la bendición de Dios Todopoderoso de nuestro Señor de Exaltación con ese enorme esfuerzo de trabajo que ha desarrollado y lo sigue haciendo Pedro Roque Basilio y Alecha Borro Ramos en el marco musical la orquesta de prestigio de categoría internacional Huracán del Mantaro ¡Presentamos a Fanny Lu del Perú! Señoras y señores damas y caballeros con su belleza impresionante y la voz talentosa que le caracteriza a nombre de los mayormos Pedro Roque y a nombre de la linda y hermosa Janesita Chamorro ¡Fanny Lu! ¡Qué bonito! ¡Ay, desbrazo de los señores mayormos! Hola, hola ¡Ay, muy buena noche! Reciban los cordiales saludos de tu amiga Fanny Lu del Perú y agradecer a mi padrino Pedreto Roque Basilio y a Necha Morro ¡Muchísimas gracias por este hermoso vestuario! ¡Mil gracias con ustedes! ¡Qué bonito! ¡Muy buenas noches! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Faniru! ¡Huracán del Mantaro! Aquí comienza su show de la noche ¡Ay, ay, ay! Ahora sí vamos a bailar y a gozar porque la vida es una sola ¡Vamos, Coralí! ¡Eso! 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 Y la tira veneno y los ricos calientitos ¡Hola, hola! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está la manchita más alegre? ¡Arriba las mamitas! ¡Que se siente el cariño! ¡Que se siente el amor! Yo feliz y contenta de reencontrarme una vez más con cada uno de ustedes ¡Y dónde está la familia Yauri, la familia Hermitaño, desde la ciudad de Lima! ¡Muchísimas gracias! ¿Dónde están los entrantes? ¡Julito! ¡Julio, Julio Ríos! ¡Es mi esposa, con mucho cariño! ¡Entrante 2024! ¡Y vamos con este hermoso tema! ¡Un saludo a la alcaldesa de Vilcabamba, Movesta y Aurí, con mucho cariño! ¡Muchísimas gracias! ¡Dónde está Movesta! Cuatro amigos cargan mi cuerpo y me tengo un paciente entero porque si me ando llevando fiel estoy quieto y me corto para el cielo Cuatro amigos cargan mi cuerpo y me tengo un paciente entero porque si me ando llevando flores porque si me cobran a cielo Recuerda que yo me piso hasta el final de mis días y me tengo un paciente entero y me tengo un paciente entero y me traigo sin lugar Cuatro amigos cargan mi cuerpo y me rompa el cementerio que se sufre de la cabeza y me traigo sin lugar y me traigo sin lugar La pura verdad es el único y en la banda ¿Cómo se baila? Cuatro amigos cargan mi cuerpo Que yo intento rumbo al centro del cielo Os troceando, llevando flores Porque me dejo para siempre Recuerda que yo te quise Estoy juntando en mi vida Y me encuentro en su cielo Y sin verdad te quise Y me encuentro en su cielo Tu tía Perú ¡Hurra, hurra, hurra! Tengo cariño para ti, Pedro Roque, Basilio Y Anet Chamorro Ramos Fanny Lu, en su tierra rinda, Vizcabamba ¡Hurra, hurra, hurra! Para agradecerle a la noche, queriendo por el abrazón, para agradecerle a la noche, para agradecerle a la noche, para agradecerle a la noche. ¡Aplausos! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Arriba las cervecitas! ¡Salud, salud! Están tomando, no están tomando. ¡Qué bonito! Seguimos bailando y gozando. ¡Ay, cariño! 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 ¡Ay, cariño Y con la gran garantía del sonido profesional, el sonido Amazon Internacional. Tupia Producciones y Ángel Malma Ebertos, el trinomio musical para el espectáculo de calidad. Tupia Producciones y Ángel Malma Ebertos, el trinomio musical para el espectáculo de la música. Tupia Producciones y Ángel Malma Ebertos, el trinomio musical para el espectáculo de los espectáculos, el trinomio musical para el espectáculo de la música. ¡Gracias! 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 Por mi malo siempre Ay, coraje Por mi malo siempre Por mi malo siempre Eso Vamos, padrino Medita Raquel Y Alecha Morro Eso Vamos, Kiko Roque Ay, ay, ay La familia Roque Salud Manu, el marinero Enrique Muchísimas gracias, ah Seguimos bailando y gozando Porque la vida es Me encuentro llorando Por ti, solo espero Por ti, solo espero Me encuentro llorando Por ti, solo espero Por ti, solo espero Por ti, solo espero Por ti, solo espero Cuando sueño Cuando sueño Con tu bebé La culpa Con mi corazón Con mi corazón Si un amor se va Deja lo que se vaya Por ti, solo espero Por ti, solo espero Por ti, solo espero Si un amor se va Por ti, solo espero Por ti, solo espero Si o no Eso Y arriba los vasitos, vasitos hacia arriba Vasitos hacia arriba Seguimos bailando Con lo bonito de Roto de Rocío Porque recordar No es culpa de todo lo que me ha pasado De que me sirve el herente Si nunca le corresponde De nada valen tus ruedas De nada valen tus promesas Su don es el que me pido Yo no sabía si tu amor De nada sirvieron tus promesas De nada sirvieron tus ruedas Un amor como el tuyo Le valen la pena Porque cariño en desgracia Porque la gente no me mira Pensarán que estoy perdida Si me esperas así de acuerdo No creas que no te engañes Y a veras Lo juro que va mucho en el camino Otro será lo que está Si o no Vamos ¡Que arriba las cervecitas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué dice el amigo Víctor? Desde Arcas! ¡Arriba Víctor! ¡Bienvenido a la alma Víctor! A nombre de Voces del Patrimonio Y la hacemos mamata La vida es una sola Y hay que saber la vivir Y Anesina Chamorro Ramos Riza Arlandeo Camila Chamorro Arriba la Camila Chamorro Camila Miralaya Camila Ramos César Ramos